Bienvenidos, amigas y amigos, a Tema y Mesa. Aquí está Rafael La Antigua y espero que se sientan bien. Hoy tenemos un invitado especial, político, lo conocí, de cooperativista, un nombre hecho con muchos seguidores en las redes sociales. No sé si todavía mantiene esa aceptación. Es regidor en el Ayuntamiento Municipal de Moca actualmente y es dirigente de la Fuerza del Pueblo del Partido de Leonel Fernández. Aquí está mi amigo Pedro García. ¿Cómo está, Pedro? Muchas gracias, La Antigua. Estamos muy bien, muy felices de estar aquí compartiendo en este maravilloso espacio, dúo medio, en Tema y Mesa con usted, con Rafael La Antigua. Yo te noto tan calmado siempre a ti. Sí, gracias, gracias. Te ha dado resultado esa calma tuya. Pacienzudo. Sí, sí, sí. Hay que coger la cosa suave a veces, aunque a veces, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más enérgicos. En alguna situación. Así es. Por ejemplo, cuando ustedes están en los barrios, en una actividad política y se acercan o abruman, llega la gente. ¿Cómo es ese desempeño? No, ya cuando una gente te abruma, como usted dice, es más calmado. La gente quiere recibir esa energía positiva a través de la paz, a través de una sonrisa, a través de un abrazo. ¿Sonrisa? ¿Tú no boroneas? A través de un contacto. ¿Tú no boroneas? ¿Cómo así boroneas? ¿Billetín? No, 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 no. No, 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 no. ¿Al estilo El Alfa? ¿Tú no? No, no. ¿Tú no? No es necesario, no es necesario. ¿A ti no sean, no es verdad que una señora, un tigre de barrio no se te ha acercado? Siempre se acercan porque vivimos una sociedad necesitada. ¡Patrón! Sí, sí, tengo muchos hijos. Hablemos del ayuntamiento. ¿Qué tal la experiencia, regidor? Sí, realmente una experiencia diferente. ¿Te atreviste y ya lo lograste, gracias a Dios? Y gracias al pueblo y a la gente que confió en nosotros, que confía todavía y nos ha dado el apoyo y nos lo dio desde ese principio, en donde presentamos una candidatura, una aspiración para representar y servir a la gente desde la alcaldía, desde el Consejo de Regidores. Ha sido una experiencia muy bonita. Como político ya, ¿qué te parece el ambiente? ¿Te gusta? ¿Te quedaría? Yo entiendo que hay cosas de la política misma que debe de seguir cambiando, transformándose. Lo importante es que estamos ya embarcados en eso, en esa transformación. Y eso va a ser a través de las nuevas generaciones y de personas que no hemos ocupado posiciones políticas y traigamos a la política otros valores, otros principios. Y otras acciones y necesidades, muchas necesidades diferentes a las que quizás en un momento existían. Yo entiendo que vamos bien por ese lado. ¿Te considera un regidor exitoso que merezca una reputulación a este u otro cargo? ¿Qué ha hecho para estos fines, para que pueda ser valorado por un electorado a una nueva posición? Sí, el éxito es algo que va a determinarse en un momento por las personas. Realmente, al fin y al cabo, nosotros somos actores que lo que estamos llamados es a servir. Primero, por principio de vocación, porque si decidimos entrar a la política y embarcarnos en ella es porque creemos en el fundamento de servir, del servicio. Y al final, siempre habrá personas a favor y en contra de cualquier gestión. Estamos claros de eso. Y entendemos que el éxito es algo muy subjetivo. Sí, pero la pregunta es, lo que tú has hecho, lo que has propuesto, lo que se puede notar que diga, bueno, Junior, Rafael Antigua, a votar de nuevo por Pedro, porque mira qué fue lo que hiciste. Hemos tratado siempre de defender los mejores intereses de los moscanos en todos los escenarios. La alcaldía y el consejo se componen por comisiones de trabajo. Hemos estado trabajando en diferentes comisiones a manera personal. Hemos hecho propuestas en la sala capitular de lo que recogemos en el pueblo, con la gente de a pie. Porque entiendo que el principal objetivo del regidor es servir y servir de canal y de voz dentro de la alcaldía para canalizar cosas que muchas veces no tienen las personas esa voz para que llegue allí. Entonces, yo entiendo que lo hemos hecho, lo hemos hecho bien. Si es de respaldo de las personas. Sí, pero una de las mejores propuestas que tú has llevado, que se ha materializado. Bien, hemos propuesto la creación de lo que es la comisión permanente para la defensa de los animales. Se aprobó el año pasado. También propusimos en un momento lo que es la creación de la primera cooperativa municipal. Es un proyecto macro que todavía se está trabajando. No es algo, y cuando lo propuse, estaba consciente de que no iba a ser algo de la noche a la mañana, sino que fue el primer paso que se dio para que en un futuro MOCA tenga su primer cooperativa municipal. También estamos trabajando en una propuesta que entiendo será la cumbre, que dejará marcada nuestra gestión como regidor, y es el declarar a MOCA como territorio agroalimentario. Fíjate la antigua. Territorio, me gusta eso. Sí, sí. Agroalimentario. Agroalimentario. ¿Qué sería para estos fines? Todos saben y todos conocemos que MOCA es la capital de la agricultura. Eso se conoce de manera extraoficial. Ahora bien, vamos a oficializar esto. ¿Para qué? Para atraer a MOCA la atención, tanto nacional como internacional, y posicionar los terrenos mocanos a que sean un atractivo para la inversión en materia agrícola, para el desarrollo porcino, para el desarrollo avícola. Entonces, todo esto se puede canalizar, primero, poniendo en relieve lo que ya se sabe, que las tierras de MOCA son las más productivas del país. Segundo, creando incentivos, pero estos incentivos se van a crear a través del gobierno central. Estos incentivos procurarán que el desarrollo de una productividad... Me voy a tomar un poquito de café, porque es que tienen ustedes ya un ordenamiento territorial. Lo que menos se ha defendido desde el ayuntamiento son las tierras, pero todas están llenas de bloc y cemento, la tierra productiva de aquí. Pedro, Pedro, déjame tomarme un poquito de café. Tómese el café, tómese el café, que realmente para mí es un orgullo y un privilegio poder decir que pertenece a una gestión de regidores que hemos defendido la mocanidad, su suelo y su tierra. Recuerda la antigua que me conoce de mucho tiempo. Yo soy, y me lleno de orgullo de decir, uno de los jóvenes que más ha defendido el medio ambiente. No, naturalmente, pero estamos hablando del terreno, del suelo mocano productivo, que estamos ya, usted ve y mueve la vista por donde quiera y lo que tenemos es bloc y cemento. Nada más falta que nos metamos a los campos ya, en dónde que va a sembrar la gente. Pero recuerde la antigua que nosotros aprobamos en el Consejo de Regidores en diciembre lo que fue los límites territoriales de moca. Todo tiene que ser fundamentado en la legalidad. Nosotros no podemos prohibir o rechazar cosas porque sí, tenemos que prohibir o rechazar cosas fundamentadas en leyes, en normativas. Y los pasos son construir y estamos llamados a eso como regidores. Un puntito ahí. Primero, usted llegó al ayuntamiento en la boleta del PLD. Así es. ¿Usted no brincó la tablita o siempre ha sido leonelista? ¿Cómo así brincar? ¿Brincó la tablita? ¿Usted está con Leonel y llegó con el PLD? No, no, no. Siempre hemos tenido el respaldo, el apoyo y siempre hemos sentido la admiración y el respeto. Pero usted salió del PLD. Ganamos dentro de ese partido, así es. Sí. ¿Leonel se fue a usted también? No nos fuimos de inmediato. ¿No brincó la tablita? Duramos un proceso de reflexión, análisis y entendíamos que sí. Sí, usted se fue del PLD. Así es. A propósito, ya usted está en el equipo de la Fuerza del Pueblo como dirigente. Partido. En el partido de la Fuerza del Pueblo como dirigente importante porque llega un regidor con experiencia, un joven exitoso. ¿Por qué ustedes nos mandan a cortarse el pelo a Leonel con ese pajón en el en medio? No, no, no. Pregunta, asesoren, lo ayudan. Tendrá su estilo y hay que respetar. Pero es su estilo, por eso es que no cala en la juventud. Yo siento que él se lo corta, ¿verdad? Leonel, entiende usted que ha estado calando en los jóvenes porque se considera como una de sus fallas. Bueno, la antigua. Creo que estamos en la mejor época para demostrarlo y es que el pasado lunes tuvimos una marcha patriótica en Santo Domingo, lo que fue la zona colonial y fue extremadamente exitosa debido a que nosotros como Fuerza Jóven del Pueblo aspirábamos a unos 10.000 jóvenes y según los datos oficiales que se manejan superamos por mucho esa cantidad de 10.000 jóvenes acercándose a los 12.000 jóvenes y un poco más. O sea, que un presidente, un expresidente que haya recibido tal respaldo de la juventud es porque realmente goza de su admiración y su respeto. Vi una promo que usted tiene. ¿Una? Una promoción acá, como que se sale un poquito del montón ahí en las redes sociales, como si yo estuviese jugando a la botella. Dos y no son cuatro. ¿Cuál será esa? No, son muchas que usted tiene. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un estilo suyo para...? No, 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 no sé de cuál promoción. No, yo la vi, yo la vi, la vamos a poner aquí. Ah, la ponla, ponla. La verdad que usted es novedoso. Déjeme decirle, ¿hay aspiraciones suyas a la regiduría de nuevo o va a correr como candidato a diputado? Antiguo, realmente mi principal aspiración en este momento es que el doctor Fernández gane las elecciones del 24. Pero antes que de eso vamos a las municipales y hay que ir junto a las congresuales. Así es, pero... ¿Usted está proyectando a alguien al lado suyo? No, no, no. ¿O usted va a pirar a regidor? Yo proyecto a Leonel, estoy trabajando a Leonel, estoy invocado en eso. ¿Pero por qué es que todo el mundo dice lo mismo? Pero es que la realidad, o sea, tenemos que trabajar primero por lo más importante. Una lista de prioridades usted prioriza. Entonces, si usted se considera una persona que trabaja de forma organizada, usted prioriza y dice, bueno, las prioridades son en este instante trabajar por Leonel y para Leonel. ¿Por qué? Porque nos beneficiamos al fin todos. Se benefician las personas de la Fuerza del Pueblo, lo del PLD, lo del PRM, todos los dominicanos. ¿Y cómo ustedes piensan derrotar a un presidente que va bien y bien valorado como está Luis Abinader en este momento? En la encuesta que salió hoy, pudimos apreciar del centro estadístico, vimos que decía que iban un empate técnico 38.6 y 38.2. ¿Y usted cree eso? Yo creo que no, que Leonel tiene que ir por encima. No, pero usted está relajando. Sí, yo creo que sí. ¿El Leonel por encima de Luis? Así es, pero cuando usted se da cuenta que los propios PRMistas no apoyan a su candidato, ya usted entiende que va mal la cosa en casa. Cuando se están juramentando dirigentes y altos dirigentes del PRM en la Fuerza del Pueblo, usted se da cuenta de que va mal la cosa en casa. Cuando usted ve un pueblo que ha sido engañado con un cambio que ha sido negativo y un retroceso, usted sabe que la cosa va mal. ¿Un cambio negativo, un retroceso? Así es. ¿En qué retroceso? En qué. En todos los lugares. Pues yo veo que están construyendo carreteras y haciendo cosas nuevas. Ya vemos que las personas vuelven a los años 90, 80, que quieren irse en Yola. Sí, pero nadie se está yendo en Yola. Nadie se está yendo en Yola. Claro que sí. La Vuelta a México, quiere decir. También. Esa es una novedad, pero también existen personas que todavía se están yendo en Yola. Entonces eso es triste. ¿Por qué se van en Yola? Porque no ven una garantía de desarrollo y de progreso en su país y tienen que emigrar. Finalmente, si usted fuera a valorar la gestión de Guarucuya Cabral, del 1 al 10, la gestión de Guarucuya y que usted es como responsable. Yo entiendo que un 9. Un 9. Bájale algo. No, un 9. Un 9. Eso es excelente, entonces. Excelente. Casi excelente. ¿Verdad que sí? Hemos tratado, por eso nos lo debe de hacer lo mejor posible para la mocanidad, entendiendo los choques y las situaciones de la humanidad. Pandemias, recesiones económicas, bajos presupuestos que maneja el ayuntamiento, muchas necesidades, una pasada gestión municipal que no hizo nada. Entonces, cuando tú te encuentras en ese aviso. No, es lo que yo sé. Es lo que yo sé. Yo sé que usted va a pirar de nuevo. Si las personas lo entienden y nos proponen, estamos a la disposición de ir donde las personas decidan. Donde el pueblo lo pira. Donde el pueblo decida, sí es. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Aquí estuvo el regidor Pedro García conmigo en tema y mesa. Estén lo ve.